mis queridos hermanos hoy es viernes es un día de comunidad de orar unos por otros de acordarnos de tanta gente que se encomienda nuestras oraciones yo quiero invitarlos para que tomemos el evangelio de san marcos capítulo cuarto versos 26 al 34 digamos juntos señor jesús yo te abro la puerta de mi corazón de mi vida y te recibo como mi único señor y dios acepto tu voluntad sea la que sea con tal de que ella se cumple en mí te entrego el gobierno de mi vida de mi casa de mis asuntos ahora y por siempre amén el señor comienza hoy a hablarnos del reino de los cielos el reino de dios a qué se parece ese reino de dios que es presencia de jesús en nuestras vidas en nuestra realidad se va gestando poco a poco primero el señor lo compara con esa semilla que cae en tierra va echando raíces y va creciendo poco a poco mis hermanos la presencia de dios con su palabra tiene el poder y la gracia de enraizarse ella misma y la eficacia de un crecimiento próspero cuando el corazón se ha abierto totalmente para él para la palabra como un terreno fértil donde el hombre solamente tiene que abrirse a dios disponer su corazón y el señor mismo va dando crecimiento a la fe a la esperanza al amor y así el reino de dios va germinando en la vida de cada ser humano y a través de él va germinando en la familia lo segundo es que poco a poco ese grano que germina y crece y echa ramas pronto echa las pigas y nuevamente grano por tanto toda vida cristiana si es de verdad auténticamente cristiana tiene que ir creciendo y prosperando y tiene que dar fruto abundante allí podemos nosotros mediante esta parábola revisar nuestra vida y saber si ha ido fructificando a través del tiempo la segunda parábola el reino de dios se parece un grano de mostaza algo pequeño y ello nos muestra que aunque sea pequeño nuestro esfuerzo o pequeño el acto que hagamos por extender el reino de dios es importante porque aunque el grano de mostaza es pequeño luego crece y se hace un arbusto donde los pájaros anidan si cada uno de nosotros hacemos lo que nos corresponde aunque sea pequeño sería nuestro aporte un grano de arena en la edificación del reino de dios una segunda pregunta que podemos hacer en la reflexión es que estoy haciendo por extensión del reino estoy aportando mi grano de arena no te excuses en que lo que tú haces es pequeño e insignificante porque todo aquello que se hace con el corazón aunque aparentemente sea pequeño tiene una importancia grandísima y va a producir unos frutos inmensos que hacen que el reino de dios se extienda yo siempre digo mis hermanos que no se pase un solo día sin que hayas aportado algo a la extensión del reino de dios señor jesús vacíame de mí lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos que el señor jesucristo y la santísima virgen maría derrame abundancia de bendiciones sobre cada uno de ustedes sobre sus familias sobre esta comunidad virtual en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo unidos siempre en la oración está listo